Una cosa es meterse atrás y otra cosa es que lo metan a trasero. En general, en su estrategia de apoyo hoy, en ataque, sabiendo lo que había pasado en el partido anterior de 1 a 0, intentó desde el comienzo lanzamientos brutales, lanzamientos cruzados para el evento y para el otro sector al lado de acá adelante, y centros al área, sumando siempre adentro, tenían tres, una parte central de la área nuestra, contra los agujeros, y los volantes que estaban allí, Costa, Rovira, Terraza, y nosotros, en un buen comienzo en la jugada no indígena, anotamos el gol, se lo había perdido C3, Jesús a Solito, lo había perdido, y anotamos el gol. Y en la vida que fueron pasando los minutos, en la jugada, nos fue llevando a nuestro campo, y de pronto, los jugadores mandan de proteger un poco, ¿verdad? Porque siempre se ha dicho que nosotros tenemos problemas en el juego, como él, y esta noche, ningún gol fue de cabeza. Y nos cabecearon algunas situaciones, la gente que tiene el nacionalismo, la estatura que tiene, o varios que tienen en el normal. Pero creo que fue una estrategia de juego, que pasó muy parecido a lo que hicieron con Cúcuta, porque tienen la manera de romper ese cerco defensivo de un equipo que reduce hacia atrás la cancha, y dando espacio, y después cuando la temporada no está, somos peligrosos, porque tenemos juego para hacerlo. Así que yo creo que la ciudad es merecedor del espacio, sin ninguna duda, porque atacó, bujó por todos los medios, y dos y dos goles. Y nosotros hicimos dos goles, atacando un poco, y después tuvimos tres situaciones en la concentración, en el segundo tiempo arrancando los cuatro minutos, pero solo otra vez. Pero yo no voy a decir que de justicia de un poco, ni que nada, no, este es el mundo. Gracias.